La cena está lista, querido. Ve a lavarte. Omar. ¿Vas a seguir molesto conmigo? No lo estoy. ¿Entonces por qué estás tan callado? En serio, no lo estoy. Ven a sentarte. Hice carne con papas, tu favorita. No quiero comer. El número que usted marcó se encuentra fuera de... ¿IXe de no? Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está Omar? En la escuela. ¿Está bien? ¿Quieres tomar café o té? Aileen, ven, siéntate. Aileen, ayer yo... ¿Por qué huiste? No es así. ¿Por qué lo haría? No llamaste. No fuiste a la oficina. Tu teléfono estaba apagado. ¿Eso no es huir? Entonces dime qué es. Alan, anoche... al despertar... al despertar... y ver la decepción en la cara de Omar, no supe qué hacer. El lastimar a Omar y el decepcionarlo es lo último que quiero. Entonces, ¿qué haremos? ¿Fingiremos que nada ha sucedido? Pensé en ti toda la noche. En Omar, Inés, Agustín... se lo dije a mi hermano para que quizá me dijera algo bueno. ¿Debiste ver su reacción? Aileen, yo... No tienes el coraje. En los últimos días me sentí vivo por primera vez. Estoy vivo. Soy muy feliz al sostener tu mano. Soy feliz al estar contigo. Quiero hacerlo... a pesar de todos los desafíos. No quiero molestarte. Quiero que lo que veas ahora... no te ponga mal. Alan... Mi esposo me dejó por otra mujer. No me llamó. Ni a su hijo. Ya esperé. Y esperé. Fui paciente. Todo el mundo me dice que debo darle otra oportunidad a la vida. El otro día... cuando salí con Tadeo a cenar... ¿recuerdas lo que me dijiste cuando te llamé? Cuando dije que había un muro frente a mí, dijiste que ya no estaría cuando encontrara a la persona correcta. Alan... Yo quiero estar contigo porque siento que ese eres tú. Alan, quiero estar contigo. Anoche no estaba ese muro o el arrepentimiento. Esos sentimientos que... siempre me seguían, ya no estaban ahí dentro. Pero contrario a todo eso, me sentí aliviada, fresca. Por primera vez, me sentí viva después de tanto tiempo. Yo te entiendo. Si dices que no puedes y si no te atreves o estás confundido. Entiendo todo eso, en serio. De cualquier modo, nuestro destino seguirá. No lo puedo detener. Pero créeme...